Recuerda para mí el día en que fuimos por primera vez al mar los cuentos que te leí, las cosas y las rosas que plantaba para ti Recuerda para mí, recuerda para mí, si no te reconozco, ¿cómo podré sentir? El hijo de la novia en la caja de Pandora me vuelve a sonreír Recuerda para mí, trece veces al día, dime al oído lo que me quieres Antes de que nos gobierne la desmemoria de los de siempre Recuerda para mí Ángel Petisme está otra vez en la carretera Con dos propuestas, un libro, Fast Food for Freak y un disco, El Ministerio de la Felicidad El veterano cantautor aragonés va a contarnoslo todo en esta entrevista exclusiva para elboletín.com Os frustraremos los sueños, os haremos depresivos Robaremos el futuro y además nos votaréis Nos bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos Nos llevaremos la pasta y además nos votaréis Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo No armaréis en urgencias, os quedaréis sin escuelas No robaremos los hijos y además nos votaréis Nos llenaremos las calles Nos llenaremos las calles de sangre y disturbios Nos forraremos a hostias y además nos votaréis Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo Nos gusta follaros así, bien cogidos por los huevos Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder Cabrones que se estallan en el agujero negro Os vendiremos mil veces, volveréis a creer Con la fe del carbonero y además nos votaréis Nos pillaréis sin fragantil Nunca podréis probar nada Somos la ley y la trampa Y además nos votaréis Ey, mira tú Y además nos votaréis No es justo veros así, bien cogidos por los huevos Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo No es justo follaros bien, porque el poder es joder Cabrones que se está bien En el agujero negro En el agujero negro Te va a votar, te va a votar, te va a votar por puta madre Lo bueno y lo malo de la crisis es que como la gente no tiene tal apetito voraz de consumir Se lo piensa mucho más y también se toma su tiempo para comprarse el disco Y hay tres canciones dedicadas a la adopción de mi hija Y que ha sido una experiencia muy enriquecedora Y que me ha quitado todas las telarañas Un poco la marca de la casa, que es la ironía Una ironía mezclada con poesía O sea, yo no concibo el arte en plan solemne y tal Sino con chispa, con divertimento Yo soy hijo de Buñuel, de Goya y de La Guardeta Que fueron paisanos míos Y como los tengo ahí de espejos Y sé que no se tomaban nada en serio Más que cuando había que mandar a alguien a la mierda y dar un puñetazo Pues hay que darlo Pero la vida es tan breve como para desperdiciar, para no desperdiciar cada día Y reírnos y parecernos el culo y pasarlo bien Yo creo que la gente sin belleza, sin sueños, sin poesía, sin risa Somos personajes ya directamente sin relieve, en blanco y negro Y creo que la sociedad en la que estamos viviendo Y a la que nos depara el futuro Es radicalmente triste y demasiado solemne y muy hipócrita Entonces, contra eso hay que seguir peleando Y en ese sentido, el Ministerio de la Felicidad Y este cargo que me ha tocado de Ministro de la Felicidad Que es un cargo sin cartera Y voy en burra Y además no tengo nada Mi nómina roza ni el salario mínimo de los 600 Porque soy autónomo, el ministro es autónomo Yo creo que la felicidad, que también lo digo ahí en unas notitas del disco La felicidad es algo que nos viene muy grande Cuando nos lo planteamos desde que nacemos Y nos educan para, oh, tienes que ser feliz, tienes que... Y mira, yo te voy a enseñar un camino maravilloso para llegar a la felicidad Y es el camino más corto Y es, por aquí, un partido político, la política, la ideología Por aquí, la religión, mira, yo tengo una religión maravillosa Que te va a llevar al cielo, pues, rápidamente Yo creo que la felicidad con minúsculas es... No hay que buscarla Si no, nos jode, es una trampa La felicidad como tal Y acabamos tomando ansiolíticos Y acabamos en brazos de cualquier gilipollas Y perdemos un poco la conciencia Y perdemos el tiempo de por lo que estamos ahí La felicidad hay que darle A todos los que tenemos alrededor En la medida... Y Fast Food for Freaks es eso Es un libro que en realidad no tenía una vocación de alta cultura Sino que cuando decidí sacar el disco Me preguntaron Jorge y la gente de la distribuidora Oye, pues, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos unas chapitas? ¿Una fotografía? Y digo, una fotografía mía, firmada Y que fuese yo Mike Jagger Y digo, un libro, ¿cuánto cuesta hacer un libro? Pues esto, pues esta Y ahora, con la autoproducción Todo es muy asequible, valorando los costos y demás Y es un librito como de cosas que yo iba apuntando Libretas, estas pequeñas libretas Yo soy muy desmemoriado Entonces siempre tengo que tener por ahí servilletas, papel higiénico Cuando se me ocurre algo ingenioso Y si no sé que la he cagado Y ahí tenía muchas cositas Que se supone que tenían que ser en el futuro canciones y poemas Pero que se quedaron, eso, una frase, dos No son, no es alta filosofía Son sentencias, son apuntes En vez de aforismos Serían, como dice un amigo navarro, euforismos Y lo que hacen es invitar a la reflexión Es un poco el... son pequeños post-its Que te pones en el espejo al levantarte y dices Te... y sobre todo a la sonrisa Deje el cargo de ministro de la felicidad Entonces pasaré, me pediré lo de reina con suerte Y reivindicaré mi trono y mi puesto en la monarquía Si dura la monarquía Que creo que va a durar... no durará mucho Bueno, el circuito mío natural como escritor Son las librerías Las librerías están aguantando y resistiendo Frente al libro electrónico Las tiendas de discos con la piratería, con internet Se han ido al carajo Porque no intentar... que ya lo hacen en muchas librerías No todas Porque no vender el disco en la librería Y ese fue... y creamos un circuito Hablé con Desacorde Ediciones que son unos que tienen a su vez Una librería, son de aquí del barrio de Vallecas Y han sacado el libro de poemas de drogas Entonces son gente que está conciliando un poco El rollo del rock and roll y la literatura Y dije, pues este sitio me mola Yo soy tu ex-zeomo Tu Frankenstein de cromo Tú eres Mary Shelley y yo Carlos Soy tu ex-zeomo Un freak de tomo y lobo La oscura criatura del amor Haz de mi cariño Una obra de arte O date maña y tiro en destrozarme Piensa en los beneficios Mi Dios se te aguarda Porque me pudro de vicio y soledad Ex-zeomo Yo solo quiero ser Tu ex-zeomo Erectus 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 Erectus